...un modelo productivo que llevo trabajando hace unos años y con el cual realizamos una asesoración computacional para tratar de modelar realmente el ámbito de los virus de RNA, en este caso rotavirus, bajo computaciones puntuales y recombinación y sucesivos hoyos en este caso rotavirusa es perteneciente a la familia COVID-19, en sus diferentes escuelos La simulación se realiza a partir de dos secuencias que son BB-1 y BB-2, una es la RNA polimerasa y la otra es una proteína que le da bastante estabilidad y está implicada en la regulación y la replicación. Los BB-2 se caracterizan por las altas clases de amputación, que son un millón de veces mayores que los acayotas, y las RNA polimerasas del BB-2 no tienen regalizos de corrección de arroz. La RNA polimerasa es bastante conservada en los BB-2 y gracias a estas características es que los BB-2 pueden generar emergencia y emergencia constante y evasión tanto del sistema inmune como vacunas y antivirales. La RNA polimerasa es una actividad dependiente de la BB-2, dado que el dicho ensamblaje entre BB-1 y BB-2, por bien la replicación en el tratamiento del virus. En esta región 5-5-5 es altamente conservada en el RNA viral y tiene gran afinidad en el corte P1, pero sola y es inactiva. Sin embargo, está activada cuando interactúa con el P2, incluyendo cambios conformacionales, lo cual se afecta a la replicación de la RNA. Este primer segmento es reconocido por el RNA viral y esta será parte de los nucleótidos, iniciar la síntesis que es indispensable para la unión de la proteína del P1 y para regular la replicación del virus. En general, una forma de ver la evolución de los virus RNA es trabajando para instarles adaptativos y en general, ellos tienden a mantenerse en picos óptimos, tienden a escalar un paisaje adaptativo, en el cual esta región entre los picos son como los ópticos más estables o cuando las condiciones permanecen constantes. Normalmente una población de RNA hace una caminata con un paisaje adaptativo, buscando siempre un óptimo local como se da acá. Las preguntas que me planteo es cómo organizar la dinámica evolutiva de las poblaciones de virus RNA y intagar en la búsqueda de un modelo que pueda ser evaluado experimentalmente. Eso teniendo en cuenta unas condiciones externas que incluyen el virus, unas condiciones internas, unas condiciones sinárticas. De esta manera el modelo es un poco epistemológico desde su inicio. La pregunta que se quiere responder es si existen diferencias significativas entre las secuencias notadas y notadas recombinadas y si las hay en principios óptimos podrían ser vivenciados en la búsqueda de caminata por el paisaje adaptativo. Las condiciones que les hablaba ahora es encontrar la encaminabilidad que determina la información del virus y entre las cuales tenemos mutación, recombinación, reasociaciones, que en el caso de la influencia es muy común, el chip y el drift. El drift entendido como cambios graduales que genera una nueva variante y el chip como cambios que son conducidos por reasociaciones. También están presentes post-post y la complementación es un mecanismo como de corrección post-transcripcional en el cual se rearreglan las secuencias por error en los mecanismos post-transcripcionales. En general, una población de secuencias de virus se explora un espacio de secuencias posibles, este es un intervolumen de posibles secuencias y va a ser realizando una exploración de todo este espacio. Esa es la forma como de variar la divulgación. También está la recombinación que puede ser homóloga o heteróloga y las reasociaciones que en el caso de la influencia dan las cantidades de variantes posibles de H1 hasta H1 y H2 hasta H1. En general, estos mecanismos sirven como un mecanismo para explorar y evaluar constantemente las posibilidades de variación respecto a un entorno cambiante. Respecto a las condiciones externas o externalidad, está determinando la estabilidad de la población o la secuencia, que está determinada por un tamaño poblacional, la deriva genética, los collos de botella, la multiplicidad de infección, que es como la cantidad de virus que entra por cerca, y a la final esto va a determinado un fitness o una habilidad aplicativa que tiene el virus para reproducirse. Sobre la deriva genética, se entiende como a partir de una población parental, que es un efecto de deriva genética, la reducción drástica en la población permite como que la población parental o la población descendiente no represente a la original y esta es su medida de selección y aquí como podemos ver las bolitas azul son mucho más que en la población parental y la siguiente generación va a generar una población que es diferente a la población parental. cuando la población permanece constante y se generan botellas muy fuertes el fitness decrece en algunos casos si la selección no es o sea, si la selección es de esta cosa se genera extinción lo que llamamos los constantes deleteros o partículas defectivas y si esto si la extinción no se da el virus a la circunstancia tendría para recobrar su eficacia de lo o fitness sobre la condición sin ética se está el cambio que está el catenante del cambio de la población y puede ser entre células o entre virus virus y hospederos o determinantes de la virulencia puede ser entre hospederos o puede ser entre órdenos entre órdenos por ejemplo en el caso de la ching la hepatitis se ha visto que en cada órgano el fitness es muy diferente por ejemplo y también en el caso de HIV que tiene por ejemplo un asinergismo con la hepatitis en el cual se utiliza el mismo factor de crecimiento y de transcripción en el mismo tipo de hospedero o sea que los fitness de tanto la HIV como la hepatitis simplemente en el caso de la influenza tenemos las aves migratorias como el principal como el principal forma de diseminar el virus a través del mundo y aquí tenemos al final de las aves migratorias recuerdan cuando ocurrieron cientos de casos en el caso de todo el mundo tiene cierta correlación con la migración de las aves estos los rearreglos y las reasociaciones del genoma permite a través del cambio o el procedimiento de barreras de especies generar muy nuevas variantes con segmentos diferentes esto en el caso del genoma secundado es parecido a su protocolo el algoritmo evolutivo que es lo que se hace en el programa y pues es como mi trabajo es diseñar un rayo de algoritmo evolutivo el programador para poder circular la evolución no es una herramienta informática que esté a disposición sino que se desarrolla la herramienta para poder hacer eso a partir de una secuencia que le hagan una politeraza desde uno que se sirve como secuencia maestra y está recortada en el lenguaje se genera una deriva genética como ya se ha explicado antes esta genera copias con error de esa secuencia maestra que son copiadas con error y son generando mutaciones puntuales a las aves que varían entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 5 dicha población sufre un cuello botella que me va a representar la complicidad de infección en este caso esa multiplicidad si hay infección me representa es una población entre 1 y 200 que sirve una distribución de poasón y la cual una genera de la nueva población que ha sido seleccionada por unos criterios de selección en los que se compren que bueno que la definición inicial que esta secuencia maestra es una que todas las secuencias tienen un 98% de homologías respecto a la original y que estén estos como les había dicho estas secuencias presentes en en el genoma y esta y esta raíz que está presente también en F2 que le da esta venida y el tripertido que es altamente conservado en muchas polimiterráneas generación de virus al final a partir de esta proporción de secuencias seleccionadas se genera una proporción que permite calcular una proporción entre mutantes y silvestres siendo mutantes los que no cumplen con estos requisitos y los silvestres siendo salvajes que cumplen estos requisitos esto nos permite calcular un infinites por cada por cada cuatro botellas o generación ¿cuáles son los datos de entrada del programa? se da una tasa de mutación en mi travis de RNA 22 por ciclo se da un tamaño de la población que en las simulaciones de 10.000 se da un número de cuello de botellas que es 45 en este caso y que también representa el número de generaciones y la densidad negada en el número de virus que es justamente por célula para generar a la siguiente población ¿cuáles son los datos de salida que entrega el programa? el concepto de diferencia respecto a una secuencia original o maestra se calcula una secuencia de consenso entre esas 10.000 copias que es una secuencia promedio y una diferencia respecto a la secuencia maestra la secuencia promedio y la secuencia maestra esto me da como una divergencia y ya se puede dar como los criterios de selección establecidos pero entrego un archivo en el cual están las 10.000 copias que han sido seleccionadas y son evaluadas positivas o sea que han sido seleccionadas por los criterios y y ¿cuáles son las limitantes y cuáles son los soportes del modelo? entre las limitantes de modelos son muchas no tienen en cuenta no tienen en cuenta el tamaño del genoma la formación no tienen en cuenta la formación de estructuras secundarias del RNA no tienen en cuenta la formación de estructuras terciarias y portendarias de proteínas no tienen en cuenta los pegamentos que determinan funciones de proteínas y la presencia de innovación que están enfocados en campos nacionales y la herencia en el gobierno ¿cuáles son los aportes? que simula exactamente el número de virus bien produce una celda es una simulación por celda tiene en cuenta la constancia del genoma el efecto de la deriva genética de los puestos de botella la densidad viral el número de virus que está por celda y la ventaja es que los datos obtenidos son compatibles con el tiempo dado que estaban en formato pasta y pueden ser utilizados estos datos por diferentes herramientas informáticas como Tuxalex o Nata 3.0 o 4.0 que es la última versión para realizar algo de este o para buscar organizar el análisis que se respecto a los resultados respecto a los resultados mientras se generan confusiones esta es una mutación en azul está la mutación en rojo recubinado en abanico mutado y recubinado en general con la recubinación homóloga y heteróloga lo que se ve es que al recubinar hay un efecto corrector de los errores estas son secuencias mutadas estas son secuencias mutadas y recubinadas por el río hotel entonces aquí se ve como un periodo de estabilidad cambio de futuro estabilidad cambio de futuro estabilidad cambio de futuro hasta aquí podría ser como predecible es en el caso en el caso de la homóloga se puede ver también un efecto corrector de errores pero con una mayor eficiencia y unos periodos de cambios abruptos que no son precios para finalizar conclusiones bueno el efecto del TTP de Moller se evidencia por acumulación de mutaciones puntuales deleterias y por tanto una pérdida de eficacia biológica bajo los procesivos cuellos no botellos también se evidencia la capacidad de la recubinación homóloga muy dependiente para corregir los errores y la capacidad de la recubinación entre roloca para generar más variantes adaptadas y principalmente se observan periodos de cambios abruptos y estabilidad cuando las personas selectivas son las mismas como en el caso de los colectivos de selección utilizados durante todo el proceso y la población tiende a estabilizarse tiende a hacer lo mismo dado que las condiciones son importantes gracias